A ver qué mensaje hay para los leo estos días, que habrá la lectura, que les pueda aportar alguna clase de ayuda. Bueno, pues unas zapatillas de valer. Vas a dedicarte a aquello que amas, déjate llevar y verás. Bueno, pues os vais a dedicar a algo que os gusta mucho. Yo lo he representado con las zapatillas de valer, pero pueden ser muchas cosas, sobre todo en lo profesional. Lo tenéis que aplicar cada uno en estos momentos a aquello que estéis viviendo, pero sobre todo os está diciendo que os dejéis llevar. Os ha salido la runa Manaz, tu papel social. Esta runa simboliza la energía de nuestros antepasados y está representada por el primer hombre que habitó nuestro planeta, los comienzos. Bueno, pues os está hablando, como bien dice la primera carta, de comienzo nuevo, en nuevos proyectos, en algo que sobre todo os va a gustar mucho. Desarrolla la fuerza de la religión y en la magia. Bueno, pues esta luna también sería interesante, con la pusierais en la mesilla sobre una cartulina. Gracias por este mensaje, luna.